Parece que todos buscan protección contra el contagio de gripe porcina. Las chicas en el trabajo me dijeron que si les podía conseguir uno de estos sanitizers para lavarse las manos sin tener que ir al baño constantemente debido a tanto rumor que se ha escuchado de la famosa swine flu. Ese desinfectante es de los más populares. El jabón antibacterial también funciona. Guantes de plástico son buenos en caso de que tenga contacto con mucha gente. Una mascarilla definitivamente le va a ayudar en caso de que alguien tosa o estornude cerca de usted. Pero nuestro doctor experto nos dice que muchas veces se nos olvida y tocamos algo contaminado, después nos rascamos la nariz o tal vez un ojo y a pesar de la mascarilla hemos terminado contagiados. También recuerde desinfectar agarraderas de la puerta, llaves, interruptores y cualquier superficie donde el virus podría estar presente. Y una y otra vez lo hemos escuchado. Lo mejor que puede hacer para disminuir las probabilidades de contagiarse está en sus manos. Gracias. 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 Gracias.